Pagar menos impuestos o no pagar impuestos es el sueño de todos. Pagar menos impuestos con las estrategias de planificación tributaria es efectivo para usted. Cada año, más de dos millones de contribuyentes pagan de más en sus impuestos sobre la renta en este país. Y esto no es una pequeña cantidad. Los contribuyentes están pagando de más cerca de mil millones en impuestos. Y esto se podría evitar. Se debe a una mala planificación tributaria o a una planificación tributaria nula. Los negocios no hacen planificación tributaria. Mientras tanto, el 1% que está utilizando la ley tributaria a su favor minimiza su responsabilidad. Sea usted uno de los que pagan menos. Así que, no se vaya. Los que más ganamos, menos pagamos cuando planificamos nuestro negocio. Y hacemos efectivas las formas, las regulaciones y la planificación tributaria. Yo he conocido un patrón común entre las pequeñas empresas y los individuos. Están pagando demasiado en impuestos. Y algunos de ellos están perdiendo algunas de las mayores deducciones fiscales. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. En este episodio te daré la mayor deducción fiscal para pequeñas empresas. Si este video te ayuda de alguna manera, hazme un favor. Por favor, dale un clic en el botón de me gusta ahí abajo y asegúrate de suscribirse a nuestro canal. Para que no se pierda ninguno de nuestros videos que pueden ayudarle a gestionar y hacer crecer las finanzas de ese pequeño negocio que usted ha empezado. Recuerde que la información que proporciono en este video es solo con fines informativos y no pretende sustituir un asesoramiento legal y contable. Comencé a desarrollar el contenido de este episodio tras comentar con un amigo mío que quería que yo revise sus declaraciones de impuestos. Que los ingresos superaban las siete cifras o alcanzaban las siete cifras. Y delegaba la ejecución de tareas específicas a subcontratistas. A mí me gustaba pagar el payroll. Durante el proceso de la declaración tributaria solicitamos acceso a los registros financieros y las declaraciones fiscales de los periodos previos. Analicé detalladamente y vi varias inconsistencias. Se omitieron gastos considerables. Existían múltiples errores en las declaraciones. Se utilizaron los gastos o ingresos netos o brutos en declaraciones anteriores y se pagó impuestos sobrevalorados. En consecuencia, en vez de liquidar impuestos sobre cien mil, se ejecutó y se liquidó por doscientos mil. Seguro que usted se imagina si usted le dicen, hey, pagaste cien mil dólares de más. Y esto fue solamente la punta del iceberg. Los subcontratistas que generalmente contratamos no se mantienen la información correcta y al final en una auditoría no se pueden deducir todos los gastos. Y se les paga por medio de aplicaciones como Venmo, se les pone los apodos en lugar de los nombres. Y no se pueden emitir por falta de información los formularios W9. Lo que significa que al no recibir la 1099, tampoco yo lo puedo deducir. Porque no sé a quién le pagué. Esto es una inconsistencia generalizada en los negocios latinoamericanos. Todo esto me enseñó que muchas empresas están pagando de más en sus impuestos, sin siquiera darse cuenta. Y aunque su situación puede no ser tan extrema como esta, puede que solo haya una deducción fiscal que pueda aprovechar del episodio de hoy y mejorar la situación fiscal y tener más dinero en su bolsillo. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con las deducciones fiscales. Primero, ¿qué es exactamente una deducción fiscal comercial? Son gastos elegibles que puedes deducir en tus ingresos con fines fiscales. Casi todos los gastos comerciales que se incurren para operar un negocio pueden ser deducidos. Técnicamente, el IRS te permite deducir gastos comerciales que son ordinarios y necesarios para tu negocio. Ordinario significa que es común y aceptado en tu industria. Innecesario significa que es útil y apropiado para la naturaleza de tu negocio. Ahora, por supuesto, el IRS no va a ponértelo tan fácil. Hay reglas, excepciones y exclusiones para varios gastos, pero eso exactamente es lo que vamos a analizar y aprender cómo manejarlos. La mayor deducción fiscal que una empresa puede aprovechar es la sección 179 del Código Tributario, número 26. Esta sección 179 te permite deducir el costo total de los equipos, vehículos que compras y que usas en tu negocio en el año en el que los adquieres, en lugar de depreciar por la larga vida de los mismos, que puede ser un auto 5 años, una maquinaria 3 años, un escritorio 7 años, por dar un ejemplo. Aunque la depreciación es una forma de distribuir el costo de un activo a lo largo de la vida útil, algunos propietarios de negocios prefieren tomar una deducción más grande al principio para obtener un mayor alivio fiscal de inmediato. La 179 es especialmente útil para las empresas que realizan grandes inversiones en equipos y vehículos. Por ejemplo, si compras una camioneta para el negocio y la camioneta te costó 50 mil dólares, en lugar de depreciar por 5 años y deducir 10 mil dólares al año, voy a deducir 50 mil dólares en este mismo año. Esto es especialmente útil para las personas que desean invertir en tecnología, equipos, vehículos y desean obtener un alivio fiscal inmediato. No debemos tergiversar las cosas. No puedes simplemente comprar un equipo y esperar obtener una deducción. Tiene que ser un equipo realmente que se utilice en el negocio. No se puede simplemente comprar una camioneta para usarlo para tus viajes personales, para irse de paseo y esperar obtener una deducción. Tiene que ser un vehículo que realmente se use para fines comerciales, para la empresa. Por supuesto, hay otros requisitos y límites que se debe cumplir para calificar para la deducción de la sección 179. Hay un límite de inversión que el IRS establece cada año, pero esto quizás no nos afecte ya que nosotros manejamos negocios pequeños. Pero hay un límite en la cantidad total que se puede deducir bajo la sección 179. Por ejemplo, para este año, el año fiscal 2023, el límite de la deducción es de 1.160.000. Con el límite de gasto total del equipo con un valor de 2.890.000. Esto significa que si se invierte más de 2.890.000 en equipos y vehículos en 2023, la cantidad que puedes deducir bajo la sección 179 solamente se alcanzará hasta 1.160.000 bajo esta sección. Además, hay ciertos activos que no califican para la deducción en base a la sección 179. Por ejemplo, los edificios, los activos de real estate, no califican para la deducción de la sección 179. Tampoco lo hacen las mejoras permanentes a los edificios, pero aquí se puede utilizar la depreciación por bono, que es por pocos años, pero también es efectiva. Hay ciertas mejoras de los edificios que sí califican para la sección 179, como los sistemas de calefacción, el aire acondicionado, las alarmas, las seguridades. Todo esto tenemos que reconocer, conocer y hablar con gente que realmente maneje estos servicios. Su preparador de impuestos puede ser uno de ellos. Cerciórese de que conozca este tipo de planificación tributaria. Mejor si es un enrolled agent, que es un experto en planificación tributaria y que puede obtener más detalles sobre todas estas acciones de la deducción de la 179. Otra deducción fiscal importante que muchas pequeñas empresas pasan por alto es deducible de la oficina en casa. El deducible de la oficina en casa te permite deducir los gastos de tu hogar que usas para tu negocio. Por ejemplo, si usa una habitación en tu casa exclusivamente para el negocio, la puedes deducir una parte de tus gastos de alquiler o hipoteca, servicios públicos, impuestos sobre la propiedad y otros gastos relacionados con el hogar. La cantidad que puedes deducir depende del tamaño de tu oficina en casa por la relación con el tamaño de tu hogar. Por ejemplo, si tu oficina en casa es de 200 pies cuadrados y tu hogar es de 2,000 pies, se puede deducir el 10% de los gastos de alquiler o hipoteca, los servicios públicos, los impuestos sobre la propiedad y otros gastos relacionados con el hogar. Hay dos métodos que se puede utilizar para calcular el deducible de la oficina en casa. El método simplificado y el método regular. El método simplificado permite deducir 5 dólares por pie cuadrado de la oficina en casa hasta un máximo de 1,500. Y esto es safe harbor. Significa que el IRS no va a auditar esta deducción. El método regular permite deducir tus gastos reales en función del porcentaje de tu hogar, del que usas para tu negocio. Por supuesto, hay reglas y requisitos que debes cumplir para calificar para el deducible de la oficina en casa. Por ejemplo, debes usar la oficina en casa regular y exclusivamente para el negocio. No se puede tener a los niños jugando, mirando televisión mientras tú trabajas. Esto eliminaría la exclusividad. También debes usar la oficina en casa como tu principal lugar de trabajo. Lo que significa que es donde realizas la mayoría de las actividades comerciales. Otra deducción fiscal importante para las pequeñas empresas es la deducción de gastos de vehículo. La deducción de los gastos de vehículos te permite deducir los gastos de tu vehículo que usas para el negocio. Y hay dos métodos que se puede utilizar para calcular la deducción de gastos del vehículo. El método del millaje estándar y el método de los gastos reales. El método del millaje estándar te permite deducir la cantidad fija por milla que conduzcas tu vehículo para fines comerciales. El método de gastos reales te permite deducir tus gastos reales de operar tu vehículo, como la gasolina, las reparaciones, el mantenimiento, el seguro y además la depreciación. Por supuesto, hay reglas y requisitos que hay que cumplir. Por ejemplo, debes mantener un registro detallado de las millas de negocios y los gastos de vehículo. También debes usar tu vehículo principalmente para fines comerciales, lo que significa que al menos el 50% de tus millas deben ser millas de negocios. Otra deducción fiscal que muchas empresas pasan por alto, la deducción de gastos de comidas y de entretenimiento, así se llama, el entretenimiento ya no es deducible. Pero te permite deducir los gastos de comidas que incurres en el curso de tu negocio. Por ejemplo, si llevas a tu cliente a almorzar para discutir el proyecto, puedes deducir hasta el 50% de lo que gastaste en la comida. Ojo, que los gastos que hagas con la tarjeta, pero que no estén conectados con el negocio, no van a poder ser deducibles. La contabilidad exige que sea exacto. Por supuesto, reglas y requisitos siempre van a ser importantes. Mantener registro detallado de los gastos es importante, incluyendo la fecha, el lugar, la cantidad, el propósito y las personas que estuvieron presentes en esa comida. Debes asegurarte de que los gastos sean directamente relacionados con el negocio y no sean ni lujosos o extravagantes. Una de las estrategias que más beneficios te pueden dar es la de pagar a los hijos, a los nietos y abuelos. En este tipo de planificación tributaria podrás ahorrar hasta $13,850 por cada hijo. Por supuesto, vamos a presentar un video actualizado de la estrategia tributaria de pagar a los hijos. No olvides de darle a la campanita de notificaciones y después de suscribirse para que sepas cuándo va a estar listo este video. Estas son solo algunas de las deducciones fiscales más importantes para las pequeñas empresas. Hay muchas otras deducciones fiscales que se puede aprovechar, como la deducción de intereses de préstamos comerciales, la deducción de gastos de viaje, la deducción de gastos de educación y capacitación, la deducción de gastos de salud y seguros. Por supuesto, todo y siempre va a haber reglas que se debe seguir. Es importante, muy importante que usted, amigo o amiga, que mira este video, siempre busque un profesional que esté capacitado para que el estudio y la planificación tributaria se hagan de la mejor manera. En resumen, hay muchas deducciones fiscales que se puede aprovechar como empresa pequeña. Sin embargo, es importante que comprendas las reglas y requisitos para cada deducción y que mantengas un registro detallado de todos los gastos. Al aprovechar estas y otras deducciones fiscales, puedes reducir tus impuestos, maximizar tus ganancias y asegurarte de que tu negocio sea rentable y exitoso en el futuro. No olvides suscribirse al canal y te esperamos en próximos videos en el que vamos a hablar de la planificación tributaria muy pronto. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No olvides suscribirse. Nos vemos pronto. No olvides suscribirse. No olvides suscribirse.